Morelia es una de las ciudades más peligrosas para ser mujer, así lo comentó Jimena Bertelli, delegada de las mujeres en el partido Movimiento Ciudadano, quien bajo este sentido presentó el programa Alto al Acoso, el cual está impulsado por el partido para visibilizar que el acoso es un acto de violencia, el cual no permitirán en la posible futura administración. No es una novedad en el trayecto político de Movimiento Ciudadano. Ustedes saben que desde el 2018 hemos impulsado diferentes campañas para visibilizar, para prevenir y para erradicar la violencia contra las mujeres. En el 2019 ustedes recordarán que presentamos el primer mapeo que realizaba un partido político, el mapeo de Nosotras nos cuidamos, que era un trabajo transversal con mujeres de diferentes sectores del municipio, mujeres universitarias en su mayoría, para identificar zonas de riesgo en Morelia. Saben que hoy Morelia es una de las ciudades más peligrosas del país, más peligrosa para ser mujer. Hoy tenemos una alerta de género que venimos arrastrando desde el 2016 y que no hemos visto que a pesar del desarrollo de los protocolos, pues haya resultados. En esta presentación estuvo la candidata a la gubernatura de Michoacán, Mercedes Calderón, quien comentó que en su futura administración hará visible las desigualdades que sufren todos los días las mujeres. Y hago un llamado para que efectivamente el alto a la violencia en todos los aspectos se detenga. Yo creo que Michoacán hoy merece gobiernos que estén del lado de la ciudadanía, que tengan una perspectiva de género y una cero tolerancia a cualquier tipo de violencia. Hoy las mujeres somos el pilar de la sociedad, somos el pilar de la familia y tenemos que tener todas las condiciones para, sin dejar siendo mamá, sin dejar de ser mujeres en toda la extensión de la palabra, podamos desarrollarnos en el ámbito académico, en el ámbito profesional, pero sobre todo que también contribuyamos a construir política, a construir espacios públicos en beneficio de todos. En dicho evento también estuvo presente Vanina Hernández, candidata a la presidencia municipal de Morelia, quien recalcó que tanto en el estado como en el municipio debe existir el respeto para todas las personas, por lo que solo con caras nuevas al frente del estado se logrará, pues los perfiles de siempre solo traerán inseguridad para todos los michoacanos. Jesús Tapia en las imágenes, Carlos García, Noti 13.